El Escolta. ¿Qué es lo primero que se le viene a usted a la cabeza cuando oye la palabra escolta? Según columna de opinión de Joana Peters del diario Portafolio del 2014, los escoltas en Colombia fueron pasando de conductores armados sin saber disparar a finales de los años 80 a personajes mal encarados que con sus toyotas y armas arrollaban todo en su camino. Con cada oleada de terrorismo, secuestros o inseguridad volvían a multiplicarse hasta que en algún momento para algunos se convirtieron en símbolo de estatus. Y aunque las cosas han cambiado mucho y hoy en día los escoltas son de verdad unos profesionales de la seguridad, la gente mantiene ese estigma generalizado de que los escoltas se relacionan con esos horribles patrones de conducta. Tal vez de lo que más quedan las personas es de la manera como conducen, que se pasan los semáforos en rojo, que parquean donde no se debe, que son abusivos y maleducados y seguramente muchos de ellos todavía caerán en esas faltas. Pero la imagen y el perfil del escolta ha venido cambiando mucho durante la última década. En febrero de este año, el caso del escolta Mario Muñoz, afiliado a la Unidad Nacional de Protección, UNP, abrió una candente polémica en la que primero las redes sociales, luego la opinión pública y los medios y finalmente la justicia, se solidarizaron y se pusieron de lado con el trabajo de estos hombres y mujeres. La noche del martes 30 de enero, Muñoz transitaba por la autopista norte. En ese momento hacía parte del esquema de seguridad de una candidata al Senado. Cuando el auto en el que se movilizaba junto a su protegida, quedó atrapado en un trancón. Muñoz, siempre alerta, advirtió que pocos metros adelante dos atracadores habían rodeado el carro de una mujer. Le habían roto uno de los vidrios y trataban de atracarla. El escolta se bajó de la camioneta y al ver que uno de los hombres estaba armado con un revólver, instintivamente reaccionó. Disparó contra los delincuentes. Uno de ellos cayó muerto al piso, pero el otro logró escapar. Mario frustró el atraco y tal vez salvó la vida de la mujer. Estas cosas pasan en segundos. En eso coinciden Muñoz y otros escoltas a quienes se les ha preguntado sobre su capacidad de reacción. Mario hizo lo que su entrenamiento y su instinto le indicaron en un momento crítico. Inmediatamente después buscó a las autoridades y se puso a su disposición. En el centro de la polémica, que se desató, giraba la hipótesis de si Mario Muñoz habría usado un exceso de fuerza. Pero finalmente un juez precluyó la investigación que se había abierto contra este escolta, respaldando una petición de la fiscalía, según la cual se consideraba que Muñoz había actuado en legítima defensa. El caso parecía de película, pero una de las cosas que más llamó la atención fue el generalizado apoyo de la opinión pública hacia este hombre, quien por proteger a una persona inocente llegó a ver en riesgo su futuro personal y profesional. Miles de personas recogieron firmas virtuales para apoyarlo y el debate en las redes sociales terminó inclinándose casi de manera generalizada a favor del escolta, llamando la atención sobre lo dura y difícil que puede ser esta profesión en un país como el nuestro. Y sí, es que los escoltas, sin que muchos nos percatáramos, pasaron de ser esos conductores armados, mal encarados y mal educados de la década de los ochentas, a ser un gremio que no sólo trata de ser más profesional y mejor cada día, sino que es ya respetado y apetecido por otros países precisamente por eso, por su profesionalismo. La protección en Colombia se parte en dos, a mediados de los ochenta, cuando el cartel de Medellín decide atacar la institucionalidad. Entonces empiezan a asesinar ministros, jefes de policía, directores antinarcóticos y hasta ese momento para proteger personas en Colombia sólo era necesario o ser policía o ser militar. Se crea la necesidad de la escolta profesional con unas habilidades especiales. Entonces ya son hombres que además de manejar armas manejan comunicaciones, inteligencia, seguridad industrial, para cuando digamos el VIP, el protegido, el cliente, ingresa a una edificación, sepa el hombre si es viable el sitio para la visita del ejecutivo. Continuamos así, terminamos los años ochenta, los noventa, se ve en el 2002-2003 la guerra contra el terror dirigida por los Estados Unidos y eso crea una necesidad de protección a los contratistas que van a reconstruir los países, los acueductos, las electrificadoras y demás. Esos escoltas ya son el siguiente nivel, ya están en una lucha prácticamente antiterrorista pero como contratistas privados, protegiendo personas, protegiendo compañías, protegiendo transporte de crudo, de tubería, ingenieros, una gran cantidad de personas. Eso llega a Colombia. Los instructorios colombianos, las escuelas colombianas ven que hay un siguiente nivel afuera y empezamos a traerlo a Colombia. ¿Por qué? Porque los terroristas también se actualizan. Tenemos el atentado del exministro hace poco con una bomba Lapa, la explosión del Nogal y si ellos evolucionan nosotros debemos evolucionar también. Y hemos llegado a un nivel tan alto, tan bueno, que hace unos cinco años estamos exportando escoltas y estamos exportando instructores. Tenemos en este momento gente operando en Dubái, en general en los Emiratos Árabes, en Irak, en Afganistán y cada vez el colombiano es más apetecido para Ecuador, para Chile, para México, para Panamá. El entrenamiento que manejamos es la conducción evasiva y defensiva en vehículos blindados. Es enseñarle al alumno a conocer el potencial de los vehículos blindados. Tenemos ahorita capacitaciones en Ecuador, en Perú, Uruguay y Colombia, pero el centro, el centro digamos de base del entrenamiento es en México. Tienen como se dice el pensamiento que Colombia es un potencial en seguridad, tanto como instructores y como personal de seguridad escolta. Hace un tiempo la labor del escolta era casi que exclusiva de las Fuerzas Armadas. Hoy muchas personas, hombres y mujeres, ven en esto una futura profesión y se entrenan en escuelas profesionales en Colombia. En mi curso se trató de aprender diferentes técnicas, todas al enfoque de proteger a nuestra persona. Obviamente tú tienes que conocer a esa persona, saber qué necesita, qué requiere para que tú puedas de esa misma manera protegerla. ¿Qué conocimientos te brindan acá? De cómo manejar un carro, técnicas de cómo evadir o salir rápido de un atentado. Te enseñan también acá cómo si tienes que en algún momento nos enseñan alturas, nos enseñan el manejo de armas, que es algo precisamente lo primordial, en el momento en que lo requieras tienes que rápidamente saber qué hacer, porque de pronto te bloqueas y yo nunca he manejado un arma y ahora qué voy a hacer. Entonces, aparte de eso, pues bueno, pistola, revólver, escopeta, nos enseñan también pues qué debemos hacer en el momento que haya un explosivo. Esa violencia nuestra, colombiana, que explotó de una manera radical desde la década de los ochentas, hizo que no solo los escoltas se hicieran profesionales, sino que cada vez se hicieran más profesionales, al punto de que hoy en día Colombia es un referente para escoltas que quieren aprender la profesión en muchas otras partes del mundo. Mi nombre es Ricardo Carvajal, soy desde Costa Rica y estoy acá para capacitarme y aprender cosas que se requieren para lo que es el trabajo en escolta, porque hemos tenido muchas referencias que aquí, los trabajos de escolta que dan aquí en Colombia son muy buenos y todo el mundo habla mucho de esta capacitación. ¡Atentado! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Vengo de Ecuador, Guayaquil. Represento a la Armada del Ecuador en servicio activo. Soy cabo primero de la Armada del Ecuador. El motivo de mi presencia aquí es por la capacitación que tiene la escuela. Me la recomendaron mucho. En Ecuador la escuela de escoltas es muy nombrada. ¿Quieren saber qué se siente ser protegido por un equipo de escoltas profesionales y estar en medio de un atentado? Acompáñenme. Ign thousand y un为ros, dos, tres, 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 tres. Salga señor, salga señor Los entrenamientos tienen que ser tan reales como para que en la vida real, al momento de la reacción, todos los escoltas hagan las cosas exactamente como se aprende en el entrenamiento. Y salven la vida del protegido, en este caso yo, un periodista. Bueno, si esto era un entrenamiento preparado, imagínese una situación real bajo fuego real. Cuando uno lo piensa, tal vez los escoltas antes no viven más estresados cuando el trabajo que uno tiene es estar todo el tiempo pendiente de un ataque que pueda llevar una persona que usted protege y en la que usted está comprometido a dar primero su vida antes de dejar perder la de la persona a la que está cuidando. Pero si el entrenamiento en la parte de conducción y reacción es importante, obviamente el uso de armas es una cosa vital en esta profesión. Desempeño como el director del curso de escoltas acá en el Centro de Alto Rendimiento de Seguridad Privada de la Academia. Llevo ya bastante tiempo como director de cursos y pues mi especialidad en la parte de protección a personas y armamento y tiro. Pues he tenido la oportunidad de estar en países como Ecuador, Perú, Costa Rica, San Salvador, Guatemala, Honduras y México. En la actualidad estoy en el país de México realizando también un trabajo exclusivo en protección de altos funcionarios. Realizamos un ejercicio de una avanzada, hicimos una avanzada. Obviamente contamos con unos vehículos convencionales que no son blindados, entonces pues me dan otras acciones de respuesta. Tuvimos la oportunidad de hacer unos ejercicios de un posible atentado en una ruta y pues realizamos unas maniobras. Una reversa rápida para salir del evento y una respuesta del personal de protección, pues ya hicimos uso de las armas de fuego. La idea es salir lo más rápido del evento. Pues yo preferiría un mundo sin armas especialmente de fuego, pero si las armas existen es mejor que las personas que deben aprender a usarlas correctamente lo hagan de una manera profesional. Este soy yo, aquí, en una pista de las que tienen que recorrer los escoltas en su entrenamiento. Podrán darse cuenta por mis ágiles movimientos, pues que no es que tenga mucha práctica. Podrán darse cuenta por mis ágiles movimientos, Yo pensé que sabía disparar, no tengo ni idea, ellos sí saben. Ahora veamos cómo haría un instructor profesional el mismo ejercicio. Otra cosa, es molesta, pero hay que entenderla, no se puede parar. Esa es digamos una situación que se puede presentar, pero que uno no se puede asustar, sino ver rápido cómo sale de ella. Entenderla, solucionar el problema y continuar. Y este es el resultado. En la parte de tiro, tratamos de evolucionar mucho. Nos ha tocado cambiar mucho los conceptos, los conceptos que se imaginan en tiro. Es como dejarse llevar del evento, como encajarse en su arma de fuego, como que la aproveche al máximo. Los eventos son tan inesperados que no sabemos cómo puede ser su respuesta. Entonces, pues le decía, le decía era eso, que compaginara con su arma, puesto que ella es la que va a estar con nosotros en nuestra vida cotidiana como hombres de protección que somos. Claro, en la vida real las cosas son muy diferentes a las películas. A las personas nunca se les sacaban las balas, las armas nunca se les encasquillan. En la vida real esas son cosas que pasan muy seguido. El escolta tiene que ser muy consciente de cuánta provisión tiene y cuánta puede utilizar. Y tiene que saber que en el momento de una falla en el arma, su sangre fría tiene que prevalecer sobre los nervios para salir rápidamente de la situación. ¡Gracias!